Hace unos meses visitamos el Hospital para el Niño Poblano y encontramos que los papás y los niños pasan demasiadas horas sin hacer cosas agradables o que los distraigan y por eso desarrollamos un área lúdica, tanto para los papás como para los niños. Nuestro proyecto se llama Chilpa, que es un recorrido a través de microespacios que son muros de un metro, donde los niños tienen diferentes actividades lúdicas y educativas para su desarrollo personal. Gracias.